Hola amigos, hoy vamos a hacer torrijas tradicionales Ingredientes para 12 torrijas Una barra de pan de 250 gramos 800 ml de leche 4 huevos 500 ml de aceite de girasol 100 gramos de azúcar 1 palito de canela 1 cáscara de 1 limón 1 cucharita de canela molida Miel al gusto Vamos a empezar poniendo la leche en un cazo a calentar La leche puede ser entera, semi o desnatada, a vuestro gusto Yo le pongo 3 cucharadas de azúcar Movemos para que se deshaga A continuación ponemos la cáscara de limón Que vamos a procurar al pelarlo no coger mucho blanco Porque puede amargar la ramita de canela Vamos a dejar que llegue al punto de ebullición Pero sin llegar a hervir, lo que se llama infusionar ¿Veis? Enseguida que comience a hervir lo apagamos Y dejaremos enfriar del todo Si tenéis prisa podéis enfriarlo en la pila de fregar Con un poco de agua fría Mientras se atempera la leche Vamos cortando las rebanadas de pan De unos 2 centímetros más o menos De grosor Yo las corto en diagonal Y las vamos pasando a una fuente Donde echaremos la leche Cogemos la leche ya fría A la que hemos retirado la canela Y la cáscara de limón La volcamos por encima De las rebanadas de pan Dejaremos que absorban la leche Unos 5 minutos Más o menos Si es un pan como el tipo sobao Se pone muy blando enseguida Pues lo vais a dejar menos tiempo En vez de 5 minutos Pues lo dejáis 2 o 3 Como vosotros veáis Pasado ese tiempo Las pasamos con mucho cuidado A una fuente o bandeja Y los otros 5 minutos Reposar antes de freír Cascamos los huevos en un plato Y batimos como para tortilla Ponemos el aceite a calentar En una sartén o cazo Que llegue el aceite Un poco más de la mitad Si lo hacemos en sartén más grande El aceite se esparcerá más Entonces necesitaremos más aceite La cuestión Que se tienen que freír Con abundante aceite Nos ponemos cerca Los huevos batidos Y las rebanadas de leche Yo le pongo un poco De corteza de naranja O de limón Antes de empezar Para ver Si el aceite Está en su punto Dejo que se frían un poco Y las retiro Vamos a freírlas Pasamos cada rebanada De pan por huevo Y la echamos a la sartén Con mucho cuidado De no quemarnos Cuando estén doradas Por una parte Les damos la vuelta Por la otra Las vamos a mantener A fuego medio Ya están doradas Por las dos partes Las vamos sacando A una fuente Con papel absorbente Para las personas Que no tienen mucha maña Y temen quemarse Podéis ayudaros De una paleta O cucharas grandes Con lo que vosotros Os sintáis más seguro Hay que procurar No quemarse Un truqui Para que el aceite No haga espuma Es ponerle Un tapón de corcho Pues así Vamos a freírlas Todas Hasta que terminemos Le quitáis un poco Los hilillos del huevo De freírlas Para presentarlas En el azúcar Que nos ha sobrado Ponemos una cucharita De canela Y mezclamos Y mezclamos Siento que el vídeo No se vea muy bien Tengo cámara nueva Y voy un poco perdida La verdad Ya unas pocas Las voy a poner Azúcar y canela Podéis ponerle también Solo azúcar Y las otras Miel por encima Han salido Han salido Doce en total Las otras Las tengo En otro plato Pues aquí tenéis Esta maravilla Este postre Es muy popular En España Los componentes Son sencillos Y baratos Y fácil de hacer Pero al comerlo Es un verdadero placer Para el paladar Una verdadera maravilla Si te gustan mis recetas Suscríbete Dale a la campanita Y déjame tu like Muchas gracias Y un beso para todos Y desgrif тут Pues aquí Raúl Y desgrif I las Y desgrif Está bien Arras Gracias.